El alcalde de COIN, Francisco Santos, ha mantenido esta mañana una reunión con el delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Antonio Víquez, para abordar varias cuestiones que afectan al desarrollo del municipio, como el uso de la ciudad del cine. Tras la reunión, el regidor municipal ha anunciado que el gobierno autonómico emitirá próximamente el permiso necesario para la explotación de las instalaciones, tanto para el sector turístico como para el audiovisual. En este momento está la directora general de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, precisamente con este tema de la ciudad del cine, y esperemos que las próximas semanas tengamos estas muy buenas noticias y podamos preparar y firmar el pliego entre el Ayuntamiento de COIN y la Junta de Andalucía, y que nos posibilite, como no, poder sacar a concesión estas instalaciones municipales. Otro de los asuntos que han tratado en este encuentro institucional ha sido la instalación de huertos solares en La Jara de forma sostenible. Hay que apostar por las energías alternativas, evidentemente la energía del sol es una de las energías que tenemos que utilizar para que podamos reducir esa huella de carbono en todo el mundo, pero por supuesto en nuestro país, en la provincia de Málaga y en nuestro municipio, pero tenemos que permitir esa instalación de huertos solares de una forma sostenible. Por lo tanto, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de COIN coincidimos en esa iniciativa de que se puedan montar huertos solares, pero que se haga de una forma ordenada y controlada y que por lo tanto el medio ambiente no se vea afectado. Y por último se han referido al desarrollo del suelo industrial de COIN, además del futuro parque industrial de La Carreta, como punto fuerte para el crecimiento del municipio y el bienestar de la población. También hay otros suelos industriales que estamos desarrollando, otros grandes como de 250.000 metros cuadrados y otros un poquito más pequeños, pero en que en cualquier caso van a permitir que podamos aumentar esa oferta de suelos industriales en nuestro municipio y que por lo tanto podamos mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, puesto que incrementándose los puestos de trabajo en nuestra localidad vamos a mejorar que, sobre todo, y lo más especial y una de las cosas más importantes para este equipo de gobierno es que nuestros jóvenes puedan trabajar en nuestra localidad. ¡Gracias!